Básicamente comenzamos en el 2018, que me hago cargo del centro vecinal. Una de las primeras cosas que le digo a la policía, que hacemos es ir a la policía. Y lo primero que te dicen es, en tu barrio no pasa nada, no tengo denuncias. Y desde entonces, cada vez que te juntas con la policía te dicen lo mismo, no tengo denuncias. A base de datos lo hicimos sobre la base de los grupos de seguridad que la policía comienza a promocionar de WhatsApp con los vecinos agrupados entre dos o tres cuadras. Entonces los vecinos van volcando ahí, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos cubierto más o menos el 60, 70% del barrio con estos grupos de WhatsApp. Entonces el vecino pasa algo, te lo dice, la policía se tiene por ahí, muchas veces se toma sus tiempos para llegar, pero sobre esa base es que nosotros pudimos armar esta base de datos. Tienes 47 delitos en el 2021, 78 en el 2022 y tenemos ya casi 30 en lo que va del 2023, con lo cual tenés una progresión importante del delito. Porque hemos puesto alarma comunitaria, hay cámaras que también nos salvan, pero por ejemplo hicimos poner por la policía un domo acá en la esquina y ese domo no anda. Entonces están, está la Aldao y las calles que bajan, digamos, están muy desprotegidas. Y el vecino está allá preocupado porque están entrando a los domicilios con uno adentro. Ayer sin ir más lejos, está bien, a dos personas acá en la Olleros le han entrado por los patios y le han sacado las bebidas que tienen dentro del quincho, por ejemplo. Vos me decís, sí, son bebidas. Pero es robo. O sea, ya no dormí, está tranquilo. Ya tengo vecinos que nos dicen, yo ya me estoy armando y si me entra uno, yo le tiro. Después vemos qué hacemos. El Ministerio de Seguridad dijo que solamente subió el 14% el delito. ¿Tus estadísticas qué dicen? 47 a 100, entre el 21 y el 22, y llevo más de 30 al día de hoy. Solo a marzo, así que hace la progresión, vas a llegar a 150, 200, así al ritmo que vamos. Que él me diga dónde saca las estadísticas. Que él me diga dónde saca las estadísticas.